Me gustaría rescatar porque hay muchas declaraciones que nos dio ayer en la entrevista Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy encargado del despacho de la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo ayer, ayer nos concedió la entrevista que ya habíamos mencionado como posibilidad en Pachuca y creo que hay muchas declaraciones muy fuertes en torno a estos personajes de cabeza de vaca y la campaña, la guerra contra Santiago Nieto, si me permites vamos a rescatar esta entrevista y seguimos hablando sin censura. Le agradezco al doctor Santiago Nieto que nos reciba en sus oficinas acá en Pachuca Hidalgo, doctor, gracias y ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio y bien, 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 enfrentando los temas de la estafa siniestra y ahora esta variable de cabeza de vaca. Los siniestros de Tamaulipas. Sí, realmente son un grupo que hemos platicado varias veces de que se fue consolidando a partir de la visión patrimonialista de las instituciones, de los estados y a partir de ahí buscaron a través de dos vías el acceso al ejercicio del poder en el Partido Acción Nacional y en la Presidencia de la República. La primera vez fue cuando empezaron a ganar las gobernaturas en el año 2016, este grupo de senadores vinculados con Felipe Calderón y ganaron, sí, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas y Baja California Sur y Durango, Aguascalientes. Después traicionan a Querétaro y a Quintana Roo y se van reduciendo. La segunda idea fue la famosa alianza federalista que encabezó Cabeza de Vaca y Cabeza de Vaca al final lo que hace es juntar a 10 estados en contra del presidente López Obrador. Resultado fue que también empezaron a perder las gobernaturas. Si bien Durango la pierden, digamos, la gana la coalición, la gana con alguien del PRI, Aguascalientes la gana un grupo político opuesto al de ellos, pierden Colima, pierden Michoacán, pierden Baja California Sur, como había mencionado, tanto Quintana Roo como Querétaro se salen de ese grupo y en realidad se queda en su último reducto, se convierte en Tamaulipas. Por eso la batalla del año pasado en Tamaulipas fue la más importante de todo el proceso electoral que vivimos, esas elecciones en seis estados y pues generó un cambio con Américo Villarreal en Tamaulipas que ha permitido iniciar la cuarta transformación en ese estado. Sin embargo, Cabeza de Vaca mantiene el control de los jueces locales, mantiene el control de algunos jueces federales, mantiene el control de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Anticorrupción y es lo que ha mantenido que en este momento se le haya concedido un amparo para efectos de que la orden de aprehensión o la segunda orden de aprehensión que había en su contra por la compra-venta de un departamento y el lavado de dinero ya no pueda surtir sus efectos. Pero fue una batalla muy importante, llegamos a tener hasta una ficha roja en contra de Cabeza de Vaca que desafortunadamente no fue cumplimentada en su momento por parte de Interpol y el resultado es este regreso de Cabeza de Vaca con una tercera intentona por buscar la presidencia del PAN y por buscar la candidatura en el 24 a la presidencia de la República. En ese marco están los ataques que hemos recibido, Aménico Villarreal, el juez del distrito, los ministerios públicos que judicializaron la carpeta y un servidor. ¿A qué te suena Cabeza de Vaca presidente o para presidente? Ah, ridículo, absolutamente ridículo. Cuando él me decía Sicario Nieto, ¿verdad? Porque le queda claro que se le mataron o le maté sus aspiraciones presidenciales. Y hay que pensar que no solamente fui yo, fue la unidad de inteligencia financiera, fue evidentemente la comisión instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas, fue el pleno de la Cámara, fue la Fiscalía General de la República que solicitó las órdenes de presión, el juez del distrito que se las concedió y después él le ha dado dos batallas jurídicas, una de las cuales, a pesar de que le concedieron el amparo, no está terminada y es falso que se haya exonerado. Me gustaría hablar de las dos cosas. Es falso que lo hayan exonerado porque el amparo fue en contra de una orden de aprehensión. Y lo que hace el juez, excediéndose, a mi juicio, es no solamente analizar la orden de aprehensión, sino meterse a todo el análisis de lo que se había presentado en la Comisión de Instructura de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no formaba parte del orden de aprehensión, por tanto no era la litis del asunto. ¿Y qué implica? Que la Fiscalía General de Justicia del Estado, con las tres carpetas que tiene, con las 42 denuncias hasta este momento que ha presentado la Consejería Jurídica del Gobierno de América Villarreal y las dos carpetas que están en FEMDO y en la Fiscalía Ante Corrupción a nivel federal, puede continuar con el proceso en contra del señor Cabeza de Vaca. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que decirlo porque él lo ha ocultado, que la Fiscalía General de la República ya promovió un recurso de revisión que tienen que revisar el Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas para analizar la decisión del juez Faustino, que le ha otorgado no solamente uno, no dos, no tres, doce, doce hasta el momento, sus pensiones en juicios de amparo que ha estado promoviendo Cabeza de Vaca y sus allegados. A mí me parece ridículo el tema de que piense Cabeza de Vaca que puede llegar a ser presidente de la República por la mala trayectoria, por la vinculación con la delincuencia organizada, atacó por, además no tiene, honestamente la oposición no tiene nada que hacer en contra de la Cuarta Transformación de cara a lo que vamos a vivir en 2023 en el Estado de México y en 2024 en la elección presidencial. ¿Te denuncia el equipo legal de Cabeza de Vaca? Lo anuncia el abogado Javier Tello, Cuello Trejo. ¿Es algo personal contra Santiago Nieto, contra Américo Villarreal? Sí, por supuesto. Hay que recordar que Cabeza de Vaca, gobernador, solicitó órdenes de aprehensión contra un hijo de Américo Villarreal, contra el presidente municipal de Reynosa, el hijo de una opositora suya, Maki, inclusive Maki del PAN, contra el tío de la presidenta municipal de Nuevo Laredo, contra, presionó al presidente municipal de Ciudad Victoria, al de Madero, les libró, les presionó a un primo mío que iba pasando por ahí, que no tenía nada que ver en el entierro. ¿Es broma o es cierto? Es en serio, es en serio, un primo mío. Un primo, doctor, ¿no? Sí, que tuvo una... Suena meme, pero es cierto. Es absolutamente cierto. Se dan, tenía un... Hacía obritas y en varios espacios lo contratan en Tamaulipas y entonces cuando se dan cuenta que es mi primo, lo terminan bloqueando la obra y terminan sacándolo y, bueno, persiguiéndolo. Pero también la parte más importante es... Claro que hay temas personales. El señor Cuello Trejo, desde la época de Lozoya, había hecho una rueda de prensa igual, en la cual le dijo a los integrantes de Quinto Elemento Lab y a varias personas que estamos involucrados en el caso, que tenía Lozoya, lo dijo Lozoya, los tiempos y el tiempo y los recursos necesarios para ponernos en la madre. Entonces, estoy acostumbrado a estas conferencias de prensa de Cuello Trejo. Es coincidencia que Javier Cuello haya sido abogado de Lozoya, ahora sea abogado de Cabeza de Vaca y que tú seas el perseguido, el señalado, doctor. Sí, porque a mí me tocó hacer las investigaciones contra los dos y al final del día uno está privado de su libertad y del otro, de ese mismo grupo político, pues un ex senador, Lavalle, de ese grupo que buscaba la gubernatura de Campeche y que nunca lo pudo obtener, llegó a estar preso a partir de las denuncias que presenta la UIF y que la Fiscalía General de la República termina integrando, precisamente vinculado con el caso Lozoya. Y yo creo que el tercer caso importante es Cuello Trejo, es Cuello Suart, es Diego Ruiz y es en general el equipo jurídico de Cabeza de Vaca. Gil Suart, ¿tú te referías a Gil Suart o Cuello Suart? Cuello Suart. Son primos. Porque Gil Suart también forma parte de este grupo íntimo de Cabeza. Son primos hermanos, entonces vaya. De qué forma parte el mismo grupo, igual que Javier Lozano, es exactamente lo mismo. Sin embargo, me parecen pocos y mal amados y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora, a mí lo que me interesa es que quede claro, por eso es la demanda que voy a presentar por daño moral en estos mismos días. Yo espero que para el viernes o el lunes a más tardar ya presentarla en contra de Cabeza de Vaca y todo el equipo que ha estado empecinado en esta guerra en mi contra y en contra de Américo Villarreal. ¿Cuál es el punto? Si logramos, si logra el gobernador Américo Villarreal con su Congreso quitar al fiscal anticorrupción, quitar al fiscal general de justicia del Estado, con eso pueden integrarse las carpetas de investigación y estas 42 denuncias hablan de 500 millones de pesos. Pero el dato que nosotros tenemos de movimientos entre las 28 inmuebles de la familia Cabeza de Vaca, las transferencias financieras, los dólares en efectivo, los ranchos comprados a precio muy bajo y con una simulación de compra-venta, nos dan más un tanto como de 3 mil millones de pesos movidos y yo creo que solamente desde la óptica familiar. Había que ver los prestanombres, había que ver la operatividad que tiene en este momento Cabeza de Vaca. La gran pregunta es cómo vive Cabeza de Vaca cuando se empezó con un puesto de chamolladas en una inmueble en Reynosa. ¿Qué ha pasado después del puesto de chamolladas? Bueno, fue presidente municipal, sí. Cuando los Zetas empezaron a tener una fuerte presencia en Reynosa fue cuando se reparten imágenes de Ociel Cárdenas, el cártel del Golfo, donde los Zetas robaban parte en un parque de béisbol con niños un 30 de abril. Después él se convierte en un... llega a la campaña de Felipe Calderón, forma parte de su gobierno, llega a ser senador y luego apoyado por grupos delictivos llega a la gubernatura. Esto nadie me lo cuenta, fueron denuncias que yo recibí del PRI en contra de Cabeza de Vaca por el apoyo de dos personajes, de dos grupos, uno Sergio Carmona y por otro lado la columna armada que en algún momento, entre 2021, tienen un rompimiento con Cabeza de Vaca y terminan apoyando, me refiero particularmente a la que se llama columna cívica, termina apoyando una candidatura de Américo Villarreal. Sin embargo, no es lo mismo la operación de la columna armada, no es la misma la forma como se operaba en 2016 y por supuesto nadie puede soslayar ni minimizar que el financiamiento de las campañas de Cabeza de Vaca sí venía o llegó de Puebla, llegó de Rafael Moreno Valle, pero también tenía que ver con estos vínculos con la delincuencia organizada. Moreno Valle generó este modelo en el cual los gobernadores terminaban separando recursos, distrayendo recursos del PAN, evidentemente, para financiar las campañas de los panistas. Moreno Valle gana en 2010 y opera de esa forma para las elecciones en 2015, en 2016, que le permiten a él posicionarse y este mismo esquema Cabeza de Vaca lo quiere repetir, pero tienen, digamos, el efecto negativo de que pierden todas las elecciones, incluyendo Tamaulipas. La última que supe que quisieron apoyar fue la de Octavio Pedrosa en el... en San Luis Potosí y que había recursos que venían, me consta, porque se le dio la información al Instituto Nacional Electoral, solamente que por mayoría los consejeros del INE decidieron desechar esa denuncia que había presentado el Partido Verde Ecologista de México, en donde el tema central era la información que la UIF había dado de que Cabeza Vaca, el gobierno del estado de Tamaulipas, mandaba recursos a empresas en San Luis Potosí en la época de la campaña electoral. A ver si algo hace como pato y tiene cara de pato, pico de pato, es un pato. Doctor, dices, a ver de qué cuero salen más correas. Me imagino que esto también ya es personal tuyo. ¿No te ha generado preocupación por tu seguridad? ¿Hasta qué punto están dispuestos estos personajes? Si tú hablas de vínculos con el crimen organizado, ¿no te preocupa? A ver, yo estoy tranquilo, estoy desarrollando mi trabajo en Hidalgo, hay mucho trabajo por hacer también, aquí también hay grupos delictivos, sobre todo en temas de huachicol, pero, y yo lo que quiero es seguir trabajando mucho con portarle al país y sobre todo hay que pensar que estos son los últimos coletazos de un grupo, hay que verlo en temas de perspectiva histórica, es imposible, perdón, que la oposición, espero no, en ningún tipo de susceptibilidad, es imposible prácticamente que la oposición gane las elecciones del 2024, es imposible que se tengan un reposicionamiento, la cuarta transformación tiene por lo menos una candidata y tres candidatos fuertes, todo el mundo sabe que yo formo parte del equipo cercano de Marcelo Ebrard, pero del otro lado pues no hay absolutamente nadie que pueda ser un contrapeso porque cualquiera de ellos está plagado de acusaciones y de hechos de corrupción y por otro lado tampoco tienen una idea clara de qué tienen que hacer, el discurso de la oposición estos últimos cinco años ha sido la 4T no es lo que queremos, pero nunca han sabido articular una sola, un solo argumento respecto hacia dónde se tiene que ir, es no a dos bocas, yo le preguntaría a cualquiera del auditorio, si Meade o Calderón hubiera hecho dos bocas, ¿habría ese nivel de oposición? Evidentemente no, el asunto es que como lo hace el presidente López Obrador es un tema personal, les molesta que se hagan obras que tengan ese impacto, el AIFA, perdón, yo veo al AIFA como una gran opción, honestamente una gran opción, ya visto desde el gobierno de Hidalgo, es un mecanismo que puede atraer inversiones, recursos, por la movilidad que puede tener el AIFA a la zona de Tecámac en el Estado de México, Tizayuca, incluso hasta Pachuca, eso no lo pueden ver las personas de la oposición y critican el AIFA, cuando finalmente todas las ciudades del mundo tienen, no un aeropuerto, sino tienen sistemas aeroportuarios, y perdón, si uno va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y luego va el AIFA va a haber una diferencia fundamental, en todo, entonces también creo que es un tema cultural, o pienso en el transísmico, o pienso en la forma en el Tren Maya, pues al final del día la idea es cómo hacemos para desarrollar el sur, sureste, en un país de profundas desigualdades sociales, esto es algo de lo que hemos comentado mucho, México es la decimos ex economía del mundo, pero tenemos 43% de personas en nivel de pobreza, esto es algo, es una paradoja, es una contradicción, y es algo que nos quiere decir que el modelo no funcionaba, es decir, el modelo hacía gente cada vez más rica, cada vez más pobre, y por eso la 4T está planteando un modelo que permita disminuir esas brechas de desigualdad, ahora pues hay que continuar y hay que profundizar el surgimiento de las clases, el mejoramiento de las clases bajas para que se conviertan en clases medias y el país pueda seguir avanzando, pero en ese contexto este grupo político ya está fuera del concierto, yo no veo que ningún panista los esté apoyando, ningún panista ha salido a declarar, salvo Javier Lozano, pero que formó parte del mismo grupo político, no veo a los peristas metidos en un debate con ellos para adoptarlos, y salvo Lili Tellez que quería incorporar parte de ese grupo en su campaña, pues la verdad es que es algo que es cómico. La risita es lo que calienta, dicen en mi pueblo, doctor, oye doctor, muchos de los que estuvimos sobre todo en el juicio contra Genaro García Luna, tenemos muchos detalles de lo que se dijo en las audiencias y me queda claro que va a ser muy difícil incluso que en un sexenio desaparezcan las redes, los intereses de un Genaro García Luna, es básicamente lo que está pasando en Tamaulipas, hablabas de que fulano tiene intereses con Mengano y se fue cabeza de vaca, pero se quedaron algunos de sus amigos, a ese nivel cabeza de vaca de un García Luna, de cómo se tejieron las complicidades, te lo estoy preguntando nuevamente por el tema del crimen organizado y si está embarrado, pues creo que hay que seguir insistiendo que se le investigue hasta las últimas consecuencias y si no en México, también en Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que el tema de García Luna nos enseñó cómo, no solamente lo errático de la estrategia de Felipe Calderón, no solamente por la violencia que se generó contra la población civil por parte de los grupos delictivos, en reacción al ataque de las Fuerzas Armadas, no solamente el error de tener un posicionamiento de una política de combate a la delincuencia organizada basada en atacar al sicariato y a los jefes de los grupos criminales, pero sin detener las redes de distribución, sin detener la corrupción política que les daba respaldo, sin detener la estructura financiera que permitía surtir de recursos a todos los grupos. Nos generó también la idea de cómo estaba la vinculación entre corrupción y delincuencia organizada y también el hecho de que García Luna tenga carpetas de corrupción en México y tenga delincuencia organizada y delitos contra la salud en Estados Unidos, nos refleja ese nivel de interacción que tuvo durante el calderonismo la delincuencia organizada, particularmente el cartel de Sinaloa, ahora lo sabemos, con el gobierno de Felipe Calderón personalizado en García Luna. Cabeza de Vaca es un modelo en menor escala, porque finalmente García Luna era nacional y Cabeza de Vaca operaba en Tamaulipas, sin embargo, hubo cientos de denuncias en contra de Cabeza de Vaca por presión para que se pusieran predios a nombre de Cabeza de Vaca, por homicidio de personas que en algún momento estuvieron protestando y bueno, por supuesto, por la complicidad que había entre sus grupos de operaciones especiales y los grupos de las extensiones o transformaciones de lo que fue en su momento el cártel del Golfo. Y creo que en ese sentido Estados Unidos también lo que nos llegó de información tenía que ver con investigaciones que se estaban desarrollando al otro lado de la frontera. Lo que ha dicho Cabeza de Vaca es que son falsas porque una firma no coincide pero en realidad fue una firma la que tienen ellos de un oficio firmado por ausencia y la que tenemos nosotros es el oficio del funcionario público. Entonces, bueno, lo que tiene el Estado mexicano lo que tiene la Fiscalía General de la República. Yo creo que ellos deben estar elevando la apuesta pero hay que tener dos cosas claras. Uno, la Fiscalía ya impugnó la Fiscalía General de la República y dos, el hecho de que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tamaulipas puede en cualquier momento judicializar las carpetas en contra de estos personajes y por enriquecimiento ilícito por peculado y por delincuencia organizada porque son más de tres personas que están operando de manera financiera, patrimonial y económica y bueno, que esto todavía falta mucho camino por andar. Es creo que la forma de posicionarse políticamente de cara al 24 a partir de estas ruedas de prensa pero sin tener claridad respecto del hartazgo que tiene la sociedad mexicana con ellos y el mal nombre que le dejan incluso a la propia política como actividad. Dos cosas porque sé que tienes compromisos y hay que salir corriendo. Doctor, en algún momento tú me dijiste en Sin Censura cabeza de vaca va a terminar tras las rejas con este poder judicial y te lo pregunto a pesar de y con mucha responsabilidad a pesar de que se puedan raspar muebles con este poder judicial que le descongela las cuentas a la esposa de García Luna que le descongela las cuentas a Cárdenas Palomino que deja salir a Rosario Robles y hoy no tenemos a responsables de la estafa maestra tras las rejas con este poder judicial que pareciera también cuidar a Lozoya se puede confiar ¿se puede confiar? ¿hoy puedes decirme lo mismo? después de todo lo que ha pasado creo que de esta declaración tú ya han pasado por lo menos un par de años ¿cómo lo ves? yo estoy convencido que sí aunque que sí va a terminar tras las rejas evidentemente ya sea por el ámbito federal o por el ámbito local yo veo la impugnación de la Fiscalía General de la República me parece una gran señal así que no se han quedado con el amparo que le concedió por además los excesos que ya comenté sobre ese amparo claro la Poder Judicial necesita una transformación interna este juez Faustino con 12 amparos hacia este grupo político es un exceso en los descongelamientos de cuentas sobre todo en los casos paradigmáticos es donde tenemos el descongelamiento de las cuentas me parece también aberrante y sobre todo la idea de que el Consejo de la Judicatura en este momento integrado por cuatro personas internas del Poder Judicial de la Federación y dos externos por tanto los internos tienen mayoría han tenido una política de no de no revisar los errores judiciales haciéndolos pasar como si fueran un criterio del órgano jurisdiccional no cuando hay excesos cuando hay insuficiencias cuando hay violación directa a las normas o a las jurisprudencias evidentemente no se trata de un tema de criterio y tendría que haber una sanción por parte del Consejo de la Judicatura Federal creo que lo que se requiere es tener mayoritariamente miembros externos al Poder Judicial que integren ese Consejo de la Judicatura y que evitemos este tipo de cosas es increíble que por ejemplo tengamos el descongelamiento de Cárdenas Palomino que tengamos la prisión domiciliaria para la Valle y que en realidad los casos se estén cayendo y por otro lado por esta posición de los jueces de no darse cuenta de que el proteger a un exgobernador narcotraficante tiene un impacto en la sociedad exgobernador narcotraficante vinculado con grupos de delincuencia organizada es decir que han tenido apoyo pero también lo podría decir de Roberto Sandoval y también está preso porque su fiscal fue uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Género primero el cártel Sinal después del cártel Jalisco te lo pregunto porque esta declaración de Santiago Neto es titular exgobernador narcotraficante exgobernador vinculado lo tendría que matizar pero vinculado con temas de huachicol con temas de energía eólica a partir de temas de corrupción vinculado con enriquecimiento ilícito vinculado con sí con grupos a ver que estuvo soportado o apoyado por grupos que se encontraban en espacios de delincuencia pues eso sin duda pero a lo que creo que tenemos que estar trazando es cuál es el futuro de la justicia en el país y la justicia en el país pasa por evitar que entender cuál es el bien jurídico superior y cuál es el principio constitucional más importante yo creo que la transparencia la rendición de cuentas el combate a la corrupción deben ser prioritarios y yo creo que en hacer públicos todos los temas vinculados con estos grupos es relevante recientemente perdón por sacar un tema personal pero me acordé ahorita que hablamos del poder judicial mi esposa presenta un juicio electoral ante la sala superior y resulta que le cae al empleado de este grupo que termina planteando que sus argumentos son infundados y termina diciendo que textual que si quería ser presidenta que se hubiera esperado tres años y que no hubiera concursado para ser consejera electoral cuando concursó eso me parece que uno no es un argumento jurídico dos es una falacia y tres da cuenta de que este Reyes pues no deja de ser un empleado de ese grupo político que sacamos de Tamaulipas en junio del año pasado déjame ser más claro Reyes Rodríguez Mondragón sigue funcionando en relación a este grupo de poder del del calderonismo de los saco perdón iba a decir saco de pues bueno ya lo dije de Javier Lozano y de Gil Suar más aún el que hayan bajado a Carla Humphrey tu esposa también tiene que ver con esta campaña personal contra Santiago Nieto bueno tiene que ver con una campaña personal ahí contra Carla Humphrey que además no es la primera vez que ese grupo la veta la metaron en 2014 dos veces en 2016 una en 2017 otra se intentaron meter en 2020 pero ya no les dio y en este momento Francisco Acuña un excomisionado del INAI de ese mismo grupo político fue el que operó con dos integrantes con varios integrantes nos dijeron que había hablado con varios integrantes del comité técnico para decir que implicaría una reelección y que por tanto no se podría quedar nos lo dijeron integrantes del propio comité que este personaje se había metido vinculado a ese grupo casualmente viene la impugnación contra esa decisión del comité técnico llega ante la sala superior y es el empleado de ellos Reyes el que termina declarando infundado y cerrando no se trata en este tema en particular yo creo que no tiene que ver con Santiago Nieto no tiene que ver conmigo sino tiene que ver con una dinámica que han tenido en contra de Carla Humphrey para cerrar doctor por cierto te tengo que invitar a los estudios de Sin Censura ya abrimos los estudios en la Ciudad de México ojalá que te des el tiempo para cerrar hemos visto como diría Ricky Martin living la vida loca al exgobernador priista de Hidalgo ¿cuál es el mensaje a los hidalguenses? muchos hidalguenses creen que se hizo un cochinero he platicado con muchos actores políticos sociales otros alejados incluso de la política empresarios que consideran que el priismo hizo de su de la corrupción su modus operandi he hablado contigo de la estafa perversa ¿cómo va esto? tú eres el encargado de la procuración de justicia hoy en día en Hidalgo sabemos del compromiso de Julio Menchaca ¿cómo va la cosa? Sí, a ver Julio Menchaca ha dado la instrucción muy clara de cero tolerancia a la corrupción cero tolerancia a la impunidad y cero tolerancia a todo nos hemos metido al tema del huachicol a pesar de ser competencia federal porque está vinculado con homicidio que es competencia local con arco menudeo con temas como extorsión inclusive como secuestro y la posición de Julio Menchaca ha sido radical en ese sentido es un transformador métanse a todos los asuntos por otro lado en el tema de la estafa siniestra la primera parte fue los presidentes municipales estos primeros seis presidentes municipales vinculados al proceso aunque tenemos otros dos vinculados por otros hechos pero de esos seis vinculados al proceso tuvimos ya información de las empresas UPA-Chada utilizadas y de ciertos personajes de nivel estatal vamos en ese segundo nivel ya pasamos del primer nivel municipal al nivel de las empresas por un lado para ver follow the money a donde se fueron los recursos porque muchas de esas empresas terminaron sacándolos en efectivo de sus cuentas y por otro lado a los secretarios de estado de ahí la idea es seguir al tercer nivel y este es el proceso yo siempre he comentado gobernadores hasta donde tope es lo que han plantado Julio Menchaca hasta donde tope si hay información se tiene que ir contra gobernadores si no hay información tampoco se persigue a nadie yo también eso lo he comentado con Julio Menchaca y él está convencido de que no vamos a perseguir a nadie que no se lo merezca pero no vamos a dejar de perseguir a alguien que tenga cola que se le pise entonces yo siempre he comentado que las fiscalías tienen que ser academias de canto entonces vamos a ir presionando a los distintos grupos para que vayan diciendo vayan presentando los elementos hacia arriba y nos permitan encontrar a los autores intelectuales de los de los hechos delictivos si se tiene que ir hasta las últimas consecuencias doctor quien soy yo para decirlo pero los políticos de Hidalgo andan muy devaluados sobre todo los priistas andan muy devaluados en estos días Murillo Karam ya sabemos la situación Penchina señalado Miguel Ángel Osorio Chong hasta mencionado por Pablo Gómez hoy titular de la unidad de inteligencia financiera te decía del exgobernador ¿cómo se llama por cierto? Omar Valledo es que lo veía como DJ bailando pues esas son las noticias del exgobernador pero la realidad es que hay mucha gente en Hidalgo que no podría entender que si hubo secretarios de estado relacionados con alguna situación de corrupción que si hubo o hay presidentes municipales relacionados que los peces gordos no no fueran a caer pero yo creo que ese es el trabajo ¿no? Sí, a ver dos temas de Murillo de Murillo Karam por ejemplo tenemos un caso de un abogado de la firma Díaz que era personas de su equipo de su entorno muy cercano y protegidos por él que empezaron tenemos ya 24 denuncias hemos judicializado cuatro ya tuvimos dos órdenes de aprehensión que fueron complementadas y este personaje en cada caso le robaba defraudaba por millones de pesos a sus clientes bajo el amparo de la impunidad entonces hay un caso de 119 millones hay otro caso 39 millones hay otro caso de 10 millones hay otro caso de 4 millones y al final dices ¿cómo es posible que hayan generado estas prácticas en donde simulaban juicios donde falsificaban sentencias le daban al cliente su sentencia que nunca había existido más que en ese papel que le habían impreso en el propio despacho y esto todo al amparo del poder en este caso particular de Murillo cara si a ver Hidalgo tiene un problema de enorme desvío de recursos y creo que es algo que tenemos que ponernos en en un proceso que permita la recuperación de los de los activos y es por ello que con Julio Menchaca se desarrolló este instituto hidalguense para devolver lo robado que por cierto en Tlaxcala están volviendo están tomando esta figura que evidentemente viene del modelo del presidente López Obrador y por otro lado pues tenemos miras hacia otro también mantener Hidalgo pero también quiero empezar a ver temas en Querétaro porque creo que es un espacio que es importante que la cuarta transformación llegue a esa entidad federativa pues estaremos al pendiente voy a sacar la entrevista ya llegando a la Ciudad de México no en animal político vayan a avisarle a Osorio Choncando por acá en Hidalgo dicen unos que si es Claudia que si es Adán que si es Noroña que si es Ricardo si es Ebrard ya está preparado para ser fiscal general de la República estaré donde Marcelo me diga que esté como soy provocador pero bueno la verdad es que si estoy convencido y además creo que también son asuntos de lealtades a mí si alguien me invitó y me presentó al presidente López Obrador fue Marcelo Ebrard y estoy muy agradecido con él y creo que las lealtades tienen que ser de vuelta pues agradecido yo por que nos hayas recibido en tus oficinas doctor y pues estamos al pendiente de tus esfuerzos muchísimas gracias continuamos en Sin Censura seguimos acá en nuestros estudios ya en vivo y en directo después de presentarle esta entrevista que nos concedió Santiago Nieto en sus oficinas en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ayer por la tarde ¡Suscríbete!